Y le dije a mi marido, vamos, y me dijo, no, vete tú que eres la estresada. Le convencí porque había descuentos y íbamos dos, entonces fuimos los dos y yo hace 17 años que no he dejado un solo día de hacer mis prácticas igual que yo. Me lavo el pelo, me lavo los dientes, me lavo el cuerpo, me siento en mi cama y sin costos, sin efectos secundarios, sin tenerme que convertir a nada raro, me lavo la mente. Y he cambiado la medicación por la meditación. Y cuando digo meditación me refiero no a nada religioso ni budista, yo soy católica, no soy una católica re guau, re guau, pero no me voy a convertir a nada porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Me pienso quedar católica. La gente asocia la meditación a algo budista, religioso, algo así. No, 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 el arte de no hacer nada, de calmar a tu mente y de que se sienta como un lago en una cordillera cuando no hay viento, que se espejan las montañas y que digas, ay, por fin se paró la moto, yo no me muevo un metro más. Esto se alcanza a través de la respiración catapultando a la mente a ese espacio. Bueno, yo lo descubrí y dije, de aquí yo no me pago. Contame cómo fue ese proceso, porque me imagino que bajar a tierra y como que cambiar tu rutina, como decías, en el día a día no debe haber sido tan sencillo. Pues yo la rutina no la he cambiado, lo que he hecho es que he introducido esto de elevar mi energía para sentirme más serena. Si yo te cuento que yo manejo la Fundación para América Latina España, tengo mi propia profesión y trabajo y mis fuentes económicas porque soy voluntaria en la Fundación, tengo que manejar eso, tengo todos mis novios que los tengo que atender, porque todos los varones que han hecho los cursos yo digo que son mis novios, hay que atender la familia, hay que atender la casa, hay que atender, yo sigo siendo deportista, sigo siendo hiperactiva, pero ahora tengo un equilibrio, tengo una serenidad que eso a mí no me mueve en las cosas, tiene que venir un tsunami para que yo me saque de mi centro. Y antes a mí no me daban una nota, yo pedía por teléfono una nota, así. Y ahora tengo más paciencia, tengo más tranquilidad, entiendo que el otro no puede ir a la velocidad que yo deseo y me ha dado una calidad de vida que yo lo recomiendo a Tutti Cuanti porque tú puedes ser el mejor periodista de Montevideo o del Uruguay, que si tú eres iracundo arruinas la vida a tus colegas, tú puedes ser el mejor padre de familia, que si tú eres celoso arruinas la vida de tu pareja y estas emociones negativas que son las que minan tu mente, la ansiedad, la tristeza, la angustia, el estrés, los celos, la ira, todo eso, ¿cómo lo manejas? No hay forma de manejarlo, o te empastillas o la gente se va a un bar y se toma una botella para no escuchar a su mente, o si no, ¿qué hacer? A mí el médico me decía, señora, desestrésese porque usted está como una moto, yo decía, díganme usted, ¿cómo? Yo no me puedo ir a Punta Leste de veraneo, yo no puedo dejar la casa, la familia y descubrí que con la respiración, y esto no es abracadabra, descubrí que es tangible, la respiración está íntimamente unida a las emociones, cada emoción que produce la mente lleva un ritmo de respiración paralelo que va cambiando según la emoción, y la respiración es sinónimo de vida, ¿tú qué es lo primero que hiciste al nacer? Sí, sí, respirar. Inhalar, y después llorar, y lo último que vas a hacer al morir, exhalar, y ahí lloran los otros. Ese lapso entre la primera inhalación y la última exhalación es lo que se llama vida, si no hay respiración no hay vida, entonces te acompaña toda la vida e ignoramos la cantidad de secretos que tiene la respiración, en verdad es el puente entre el mundo externo de la actividad, del trabajo, del deporte, del frenesí, del tráfico, de los niños, de todo esto, y el mundo interno de la tranquilidad, de la serenidad y del equilibrio. Si tú quieres combinar una vida con ambos, tienes este puentecito para caminar, que es tu propia respiración, la medicina más barata del mercado. Beatriz, ¿hay que acompañarlo con algún tipo de alimentación o con nada? No, no, no. Obviamente, si tú eres médico y eres nutricionista, sabes que hay que comer sano, porque si te tragas, qué sé yo, todas estas grasas sobresaturadas, y si te tragas todos estos postres y tres kilos de dulce de leche por día y te bebes dos botellas de vino, bueno, tendrás a la mente muy serenita, pero el cuerpo como la mona, y el cuerpo y la mente son siameses imposibles de separar. Entonces, es bueno el acompañar a todo en la vida, que respires o que no respires profesionalmente, un cuerpo sano ayuda a una mente sana y una mente sana ayuda a un cuerpo sano. Simplemente comer sano, eso es todo.